Santa Cruz Agropecuario llega a ustedes gracias a Bayer Boliviana, Yacto, Solkifar, Alicor, Corteva, Rizobacter, Región Agronegocios, Totalpec, Semapro, Microforte, Productive South, Prina, Benbaster. Santa Cruz Agropecuario Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Santa Cruz Agropecuario en estos 18 años de emisión ininterrumpida de su programa de campo. Iniciamos. Santa Cruz Agropecuario Estuvimos presentes en la primera faena técnica en el circuito 2024. Asocebú, Fridosa, estuvieron con los productores de carne de nuestro departamento mirando realmente esos fantásticos ejemplares y esta terminación de la proteína roja que alimenta no solamente a nuestro país sino también para exportar los excedentes. La primera faena técnica en Santa Cruz de la Sierra. Estamos ya en el tercer año del circuito de Nelore de Calidad. En esta ocasión tenemos más de 17 productores que han participado con las diferentes categorías. La idea es que esto sea un reflejo de lo que nosotros estamos produciendo en el campo todos los días. Vamos creciendo año a año. Esto es parte de un circuito de Nelore de Calidad. Es parte de un ranking anual que se lleva donde también ya está llevamos índices productivos donde nos comparamos con productores de la región. Competimos también con productores en Brasil, con productores en Paraguay. Nos permite cuantificar la capacidad productiva y es donde se pueden medir todos los resultados frutos de la inversión que hace el productor en genética, en sanidad, en bienestar animal, en nutrición y en sustentabilidad. Es aquí donde nosotros realmente vemos una evolución positiva en el peso promedio de los animales, en la terminación de la calidad de carne que se produce en Bolivia. En atención personalizada a los ganaderos, visitas con todo el equipo de abastecimiento diario, vamos y hacemos un trabajo de selección, de verificar corrales, animales. Lo mismo se hace para la faena técnica. Se ve y se ve los mejores lotes, se hace una preselección y se lo acompaña al ganadero en todo el trabajo y el proceso para que recibirlos aquí en la planta, con los corrales limpios, con agua, cumpliendo todos los estándares y las medidas de buenas prácticas del SENASAC. Entonces todos los ganaderos vienen tempranos, ven sus animales en vivo en corrales. Entonces se los mantiene con muy buen cuidado los animales y así damos inicio a lo que es la faena técnica. Después del incremento de peso que hemos tenido desde el 2019 a la fecha es impresionante, entonces eso da una explicación de lo que es la sustentabilidad, de cómo ser más eficiente con una misma unidad de ganado, tener más carne. Y bueno, aquí nosotros tenemos todo un sistema de gestión, estamos certificados bajo la norma FSC 22.000, entonces la garantía de tener mucha calidad, mucha inocuidad, mucha limpieza, tener la planta en adecuadas condiciones para que el producto que llega bien también se procese adecuadamente con todos los estándares internacionales de inocuidad, de buenas prácticas. Participando con un lote de confinamiento de machos con 40 animales, es muy importante la participación en ese tipo de evento para que podamos ver de manera clara, podamos mirar cómo están rindiendo nuestros animales, cómo están las carcasas, cómo está nuestra producción al campo que al final se refleja aquí dentro del frigorífico. Estamos acá normalmente para más una faena técnica de Nelor en Bolivia, ya en tercer año. En la faena técnica, evaluamos las características de raza, edad, peso y acabamiento de grasa, acabamiento de las carcasas, de los canales. Los animales más jóvenes, los animales más pesados, con estas características, evaluamos, sumamos las puntuaciones y entonces conocemos los mejores lotes, los mejores ganaderos de la faena técnica, de la competencia. En Brasil realizamos las faenas técnicas a 25 años. Anualmente evaluamos en Brasil más de 30 mil animales y por esto que vimos acá, en parcería con Asocebu, con Fritosa, para realizarmos las evaluaciones aquí en Bolivia también. La evolución de pecuaria en Bolivia es muy buena, es muy intensa. Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, en sus 50 años, en este 2024, se están ultimando los detalles con todas las empresas que van a participar de esa expo soya. Este 23 y 24 de febrero, usted tiene que estar presente. Este es nuestro logo, es nuestro aniversario, ya de los 50 años de ANAPO. Este es el afiche, el afiche ya está difundiendo, se está colocando en el campo. Bueno, es la última reunión de coordinación de Pozoya. Bueno, justo nosotros como ANAPO estamos cumpliendo 50 años este 2024 y en la organización ya son 30 años de Pozoya. Estamos renovados, la verdad, hemos hecho muchas mejoras ahí en nuestro centro experimental, tanto para que los visitantes y los participantes estén más cómodos, pues, ¿no? En lo que es las visitas el 23 y el 24 de febrero, ¿no? ¿Qué es lo que el productor que visite va a poder encontrar en la expo soya? Es un evento tecnológico, obviamente es en Pozoya, pero también se puede ver los cultivos de rotación, ¿no? Como son el sorgo, el maíz, el girasol, no eso en campo. En el área ferial, todo lo que es respecto al agro, ¿no? En cuanto a tecnología, podemos ver maquinarias, el tema de cosechadoras, sembradoras, fumigadoras. Tenemos también las entidades financieras, las instituciones. Por lo tanto, creo que es una feria muy completa para que el agricultor nos pueda visitar durante los dos días, ¿no? Las versiones anteriores hemos tenido más de 100 empresas. Este año creemos que vamos a superar. Como les digo, ¿no? Estamos renovados, hemos hecho bastantes mejoras en nuestro centro experimental. Por lo tanto, hay bastante demanda de las empresas. Y como la visita de los productores es muy importante, tenemos en campo, tenemos novedades también en cuanto a variedades de soya, híbrido de maíz, de sorgo, y esperamos más de 6.000 visitantes, ¿no? Los productores de las diferentes zonas, tanto de la zona este como de la zona norte, de la zona sur. Y nosotros, para los agricultores pequeños, obviamente le ponemos transporte para que puedan llegar los dos días al evento, ¿no? Es también importante rescatar que la institución está cumpliendo 50 años y con eventos muy importantes. Así es. Nosotros como institución, como les mencioné, son 50 años. Hemos hecho mejoras en nuestro centro experimental. Obviamente tenemos que estar también acorde de las necesidades de las empresas. Por lo tanto, creo que es un año muy importante para nosotros como institución y obviamente al servicio del productor, ¿no? Entonces, la invitación para los productores para que puedan aproximarse ese día. Así es. Lo invitamos a todos los productores de todas las zonas, ¿no? De aquí de Santa Cruz y de otros departamentos también que nos visitan, el viernes y el sábado, viernes 23, sábado 24, a partir de las 8 de la mañana en nuestro centro experimental, en el kilómetro 80 de la carretera Santa Cruz-Trinidad. Es realmente importantísima la apuesta y el aporte que hacen las empresas privadas de nuestro medio para poder capacitar no solamente a productores, sino también a los técnicos de campo. En este caso, en el cultivo de la caña de azúcar, Maínte realmente sacó 100 sobre 100 capacitando a nuestros productores, trayendo expertos para poder desplegar toda esa tecnología en los chacos cruceños. Hoy estoy aquí en la Maínte, realizando un entrenamiento y algunas actualizaciones y capacitaciones con el equipo agronómico técnico de la empresa. Hablaremos sobre la agricultura de precisión y sus aplicaciones en el sector canavieiro brasileño. Con esto, la equipo técnica de Maínte poderá ver nuevas tecnologías que están consolidadas en el Brasil que permiten al productor reducir custos, aumentar a producción, manejar a fazenda de modo assertivo, do planejamento inicial até a colheita, passando por todas las etapas y sus principales tecnologías, consolidadas, reforzo aquí con ustedes, consolidadas en el sector sector energético brasileño. Una recomendación, una sugestión que dejamos aquí ya para los oyentes, El punto principal es el planejamiento, planejando los procesos estando definidos, los produtores conseguen introducir nuevas tecnologías en su manejo. Entonces, muchas veces, lo que pega, vamos decir así, el uso de esta tecnología, es el no planejamiento y el no alineamiento de los procesos. Pero, planejando correctamente, los procesos están definidos, la tecnología se encaja, permitiendo el aumento de la producción y también la reducción del costo de la SAPRO. Y él viene a compartir experiencias con nosotros sobre lo que son nuevas tecnologías, desarrollo, y un poquito compartir ese know-how de cómo en Brasil están logrando índices de productividad que nosotros en Bolivia deberíamos apuntar. Estamos firmemente convencidos que este compartir experiencia, transmitir conocimientos, integrar a nuestros clientes, aprender de mejores prácticas, sin duda que nos potencian como sector, como región y como país. Así que, feliz y agradecido con la llegada del profesor Mateo Salves, y estamos seguros que las capacitaciones, conferencias, hoy en Ciudad, en las visitas al ingenio Guavirá y a Guaí, van a ser de mucho interés para todos. Y esa es un poco nuestra visión de negocio. Eso de ir acompañando el desarrollo, potenciando el sector agroindustrial, dándole herramientas a nuestros clientes y también compartiendo con el sector. Ahí creo que hay que tener un espíritu solidario, de cooperación, colaborativo, porque lo importante es pensar de manera general. Así que estamos felices y ojalá que estas inquietudes que se generen en este viaje detonen mejores prácticas y se hagan cosas que nos ayuden a mejorar la productividad del sector cañero en Bolivia. Primer corte comercial y como siempre lo invitamos a que nos envíe un mensajecito para que lo agreguemos a los grupos de WhatsApp en donde se comparte mucha información, se ofrecen productos y servicios para el hombre de campo. En todas las redes sociales de Santa Cruz Agropecuario, 76 mil seguidores en la fanpage, además de nuestra web, donde se registra diariamente toda la información que usted necesita para ser el mejor informado en el campo. Y ya retornamos con más de su programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Soya 2024, 23 y 24 de febrero, en el Centro Experimental de Anapo, kilómetro 80, carretera Trinidad. Parcelas demostrativas, área ferial, exposición de maquinaria, variedades de soya, paquetes tecnológicos de casas comerciales, fertilización de base y foliar, híbridos de maíz, sorgo y girasol, cultivos de cobertura. Venga y sea parte del mayor encuentro del agro de la zona este. Participan Apoya a Gobierno Municipal de Cuatro Cañadas Expo Soya 2024 Organiza Anapo Producimos alimento para Bolivia Amigo ganadero, en este momento ideal para la siembra, Totalpec le da la oportunidad de producir ahora y pagar después. Compre la mejor semilla a plazos. Germisul, la semilla de confianza del ganadero productivo. Compre sus semillas ahora y pague con un plan personalizado a sus necesidades. Totalpec, total tecnología para el agro. Hip 90, ácido gibrélico al 90%, hormona que promueve el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Bastante bueno, se ven los resultados en campo. Hormona de crecimiento de efecto fisiológico y morfológico. Efecto inmediato en la elongación celular. Refuerza la dominancia apical, estimulando así la floración. Estimula el rompimiento de la adormancia en semilla. Aplique Hip 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio, es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solkifar para Zipagro. Mayormente utilizado para todos los cultivos que son de vaina. Tenemos la confianza plena en Solkifar. Contacto 713-62517. Solkifar, soluciones químicas. La revolución comienza desde abajo, desde la semilla. Presentamos Rizoderma para soja, el primer cura semilla biológico que protege tus semillas de forma revolucionaria. Función biofungicida con un amplio espectro de control. Favorece el fortalecimiento de las plántulas. Promueve mecanismos más eficientes y prolongados en el tiempo. Vos también podés ser parte de la revolución biológica. Asegure su siembra de trigo con la semilla premium de trigo Motacú de Prina. Varedad cultivada con los estándares más altos de calidad y con un riguroso proceso de selección. Alto nivel de vigor y pureza. Semilla de trigo premium Motacú de Prina. Productividad garantizada. Contáctese y reciba nuestro asesoramiento. 756-09809-755-61564 Para mayor información visite www.prina.com.bo ¿Quieres consultar tus entregas de granos por campaña en línea? Si quieres ver el resumen puedes consultarme en WhatsApp al 721-30-174. Desde el menú principal escoge la opción 3 o escribe directamente la palabra entregas y te enviará un código por SMS. Coloca el código y te mostrará tu resumen de entregas. Si quieres ver el detalle de tus entregas de grano a través de celular o computadora, solicita a tu comercial asignado tu usuario y contraseña para el acceso agricultor a licor. Ingresa a solucionesagricolas.alicor.com.bo y coloca tu usuario y contraseña. Si es la primera vez que accedes te pedirá cambiar tu contraseña. Coloca el código de agricultor que quieras ver, la campaña y las fechas que quieres consultar y dale Buscar. Podrás ver tus entregas detalladas. Puedes filtrar la información como desees. Para descargar el archivo, ve a la casilla de opciones, exportar archivo y escoge el formato que desees. Marca descargar y tendrás el archivo de tus entregas. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. ¡Contáctanos! Región Agronegocios. Negocio seguro. Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Parcelas demostrativas. Área ferial. Manejo de coberturas y suelos. Paquetes tecnológicos. Variedades de soya e híbridos de maíz, sordo y girasol. La cita es este viernes 8 de marzo, desde las 8 de la mañana, en el Campo Experimental de CAICO, en Okinawa 1. Mayores informes 773-031-26 Organiza CAICO Día de Campo Agrícola CAICO 2024 Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Un sistema innovador de producción ganadera nos presentó Total PEC. Esta es la nota y Santa Cruz Agropecuario estuvo presente. El Boi Cometa es un proyecto que viene apoyado con el proyecto que ya fue hecho en Brasil a unos 15 años atrás, que se llama Boi 777. Y ahora estamos haciendo el nuevo boi de Bolivia, que es el Boi Cometa. El trabajo que estamos haciendo es estudiando las pasturas de Bolivia, haciendo suplementaciones diferentes en las propiedades y con acompañamiento técnico de los cientistas de Brasil, nos ayudando en la interpretación de todo lo que está siendo hecho en campo. ¿Cuál es el boi ideal para Bolivia? El peso de abate que necesitamos, características de suplementación que es necesaria para llegar hasta eso. Vamos a hacer un trabajo con los ganaderos. ¿Qué podemos hacer ganaderos dentro de las propiedades para conseguir producir un animal más pesado y en menor tiempo? Bolivia tiene un potencial muy grande para ser un importante productor de carne y granos mundialmente, por las características de clima, territorio, genética. Nuestra misión acá es aportar para que este desarrollo, esta transición, pase más rápido. Venimos de una ganadería más tradicionalista y ahora ya estamos en esta transición con jóvenes que fueron estudiando afuera y que están volviendo a estar aquí en Bolivia. Totalpec hace los eventos para transmitir información, que esa información llegue a más personas. Ocupamos nuestros canales de redes sociales, los eventos, los parceiros como es Santa Cruz Agropecuario, para conseguir llegar a más y más productores. Yo vine aquí en Bolivia a hablar con los ganaderos bolivianos sobre un sistema de producción que denominamos BOE 777 en Brasil. Estamos haciendo una parcería con ganaderos acá de Bolivia, con empresas de nutrición, con Totalpec. Para crear un sistema igual a este sistema hecho en Brasil, estamos estableciendo las metas productivas que los ganaderos bolivianos necesitan hacer. Lá en Brasil, estas metas nuestras son producir un animal joven, faenado con 315 kilos de canal, y este animal joven, lá en Brasil, con hasta 2 años de edad. Estas metas lá, ya estamos conseguiendo hacer. Acá en Bolivia, tenemos un desafío mayor, pero ya tenemos ganaderos acá en Bolivia, haciendo faena de estos animales también en estas condiciones. Entonces queremos ahora que más ganaderos acá en Bolivia, comencem a mejorar su sistema de producción. Melhores pesos al destete, mejores ganancias por medio durante la fase de recrea, y mejores ganancias también por medio durante la fase de terminao. Con esto, envolviendo el segmento de cria, recrea y terminao, es posible atingir este objetivo. Para él tener eficiencia, él necesita saber la ganancia de peso. El problema es que hay muchos ganaderos que no pesan sus animales, entonces él no puede saber la ganancia de peso. Son este tipo de animales que van a dejar más plata, en la fase de terminao, integrando el sistema de cria, recrea y terminao. A continuación queremos presentarles la entrevista que logramos con el candidato a la vicepresidencia para la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Aziz Turco Aguilera estuvo conversando con nosotros. Tenemos la grata visita de don Aziz Turco Aguilera. Don Aziz, bienvenido a Santa Cruz Agropecuario, realmente un placer tenerlo aquí. Yo sé que todo el sector lo conoce, usted tiene una amplia trayectoria, pero de repente para todos esos ganaderos nuevos, contémosle un poquito quién es don Aziz Turco Aguilera. Quiero agradecerle por la invitación. Turco Aguilera es una persona que viene trabajando en el rubro de la ganadería más de 40 años, porque me crié, nací cuando mi padre ya era ganadero. Entonces, inclusive llevo 35 años de afiliado a mi asociación de ganaderos de Porto Usoal. En esta candidatura que usted tiene a la vicepresidencia de Fedaza Cruz, ¿cuál va a ser el trabajo de Turco Aguilera si llega a la vicepresidencia? Ciertos amigos ganaderos, me invitaron a participar en estas elecciones como candidato a vicepresidente, a acompañar a nuestro amigo Walter. Y bueno, siempre tenemos un poquito de esa vocación de servicio, porque he sido dos veces presidente en Porto Usoal. Y me gustan estos desafíos, me gusta llegar a una institución cuando verdaderamente necesita hombre capaz, hombre valiente para sacarla adelante. Yo asumí una vez como presidente cuando la adhesión de Porto Usoal tenía una deuda de 700 mil bolivianos. Pagué la deuda y todavía compré un camión furgón para distribuir carne higiénicamente porque más antes la distribuían la carne en carretilla. Siempre me gustó que las cosas sean lo más transparentes posible. Es importantísimo la parte de la administración. Ahora que Fedaza Cruz de repente ha tenido un bajón institucional, estamos esperando realmente que esta nueva dirigencia le dé una administración y una vitalidad a nuestra institución. Sí, el compromiso que yo hago con el sector ganadero es de que se haya un manejo transparente, de hacerle llegar a todos nuestros afiliados, tanto asociaciones como afines que son afiliados a Fedaza Cruz, hacerle llegar un informe semestral de la ejecución de lo que se ha hecho en beneficio de la institución como también el tema financiero. Entonces, y que todo se apruebe en directorio. ¿Qué piensa Turco e Hilera de los estatutos actuales que tiene Fedaza Cruz? ¿Hay que hacer algún cambio? Hay que conocerlos a profundidad, los estatutos hay que analizarlos y hay que siempre tener también un asesoramiento técnico para buscar y bueno, si hay que actualizar los estatutos, hay que actualizarlo también, ¿no? Yo creo que la elección de un presidente de Fedaza Cruz tiene que ser más amplia, ¿no? Yo creo que hay que abrirla más a los productores, ¿no? Que tengan también esas responsabilidades de ir a emitir su voto y elegir al mejor candidato, a la mejor persona que quiera trabajar por la institución. Y se vienen nuevos mercados también. El mundo exige carne. Es importante tener una institución fuerte, ¿verdad? Tenemos buena genética en nuestro país, tenemos condiciones de ser un gran exportador y para eso hay que trabajar con los niveles también de autoridades, ¿no? Autoridades nacionales, departamentales, para ampliar más rutas de camino, ¿no? Entonces, el tema sanidad también es contra el gobierno nacional. Aquí hay que trabajar con las autoridades de turno que estén, ¿no? En beneficio del gremio, en beneficio de los productores, buscar de darle seguridad jurídica, el tema de crédito, como digo, el tema de camino. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Es importantísimo que la federación de repente pueda tener una autosostenibilidad, buscar la forma de financiarse sin necesidad de repente de recurrir a los bolsillos de los ganaderos. Si usted se recuerda, cuando Fegasacruz manejaba el matadero de Pazma en la isla, Fegasacruz prestaba el servicio y así Fegasacruz generó recursos y llegó hasta comprar un, digamos, un terreno y construir un frigorífico. Entonces, lo mismo pensamos ahora, ver la posibilidad de conseguir un financiamiento, poner un, montar un laboratorio, prestar servicios, digamos, ¿no? Para que Fegasacruz, este, teca, pues, genere algunos recursos, ¿no? Háblele a su sector y, bueno, pues, coméntenle de que ahí está Turco Aguilera, seguido a Fegasacruz. Bueno, decirle a todas las asociaciones, a todas las personas que van a ir a emitir su voto, de que nunca lo vamos a defraudar. Lo que le estamos diciendo ahorita de una gestión transparente, se lo vamos a demostrar para llegarle al productor con una asistencia técnica, con una vigilancia sanitaria, para garantizar este mercado de exportación que tenemos, ¿no? Entonces, porque ¿cómo podemos garantizar? Con la sanidad animal. La única forma. Entonces, tratar, como le digo, de que nuestros técnicos estén reconocidos y certificados por el Senasal, para que haya ese trabajo, poder a través de las asociaciones incorporar más productores, digamos, habilitarles su propiedad, para que su propiedad esté habilitada, para que pueda vender, digamos, su producción para exportación. Entonces, ese es el desafío que tenemos si llegamos a Fegasagero, ¿no? A solicitud de ustedes, conversando con los candidatos a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. De repente, sus últimas palabras, doctor Comandor Romero. Queridos ganaderos, que no se equivoquen una vez más, que nosotros la única pretensión que tenemos es trabajar por la institución. Vamos con un objetivo de levantar Fegasagero, de que Fegasagero vuelva a ser lo que fue años anteriores. Segundo corte comercial y queremos agradecer a todas las empresas e instituciones que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario continúe llegando hasta ustedes, gracias a esas empresas e instituciones que realmente vienen acompañando y aportando con toda su tecnología al sector agroproductivo de nuestro departamento. Además, también queremos agradecer a todos los propietarios de canales de televisión y radio emisora que redifunden todo el contenido de Santa Cruz Agropecuario en busca de generar toda esa información que necesita el hombre de campo para ser cada vez más eficiente. Ya retornamos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario. Día de Campo Agrícola CAICO 2024. Parcelas demostrativas. Área ferial. La cita es este viernes 8 de marzo, desde las 8 de la mañana, en el Campo Experimental de CAICO en Okinawa 1. Mayores informes 7-73-031-26. Organiza CAICO. Día de Campo Agrícola CAICO 2024. Porque sabemos que el agro no puede parar. Te traemos la maquinaria o implemento que necesites para tu trabajo en el campo. Importación y exportación. Venta de maquinarias agrícolas. Servicio de transporte terrestre. Transportamos desde el interior y exterior del país. Sin importar las dimensiones, te entregamos lo que necesites en tu propiedad. Productive Sout. Garantía, confiabilidad y buen precio. Contáctenos. 776-777-01. Productive Sout. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corteva presenta Prado Extra, un herbicida de avanzada tecnología y formulación única en el mercado. Es efectivo en el control de malezas de hoja ancha que generalmente aparecen en los potreros como sensitivas, chupurujume, lavaplato, mamuri, quitachaco, paichané, manzanillo, malvas y otras. Es totalmente selectivo y no afecta el desarrollo del pasto. Compatible con los diferentes equipos y métodos de aplicación. Su mayor franja de aplicación lo hace totalmente diferente al resto de los herbicidas, pudiendo ser utilizado desde el inicio de la época de lluvias hasta los meses de mayo y junio. Prado Extra, la mejor opción para un potrero libre de malezas. Amigos agropecuarios, ustedes que están frecuentemente viajando por diferentes carreteras del país, yo quiero hacerles una recomendación. Óptica Sosa nos hace este tipo de lente, de gafas, fotocromáticos con bloqueador de aquella luz que tanto nos molesta cuando tenemos una cantidad de horas elevadas en carretera y protegemos realmente nuestra vista con este tipo de lente o de gafas que realmente hacen un viaje mucho más placentero. Óptica Sosa, para proteger tu visión en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mayor información visite www.prina.com.bo El sector ganadero realmente ha crecido bastante en los últimos años. El mejoramiento genético y la gran apuesta que ha hecho el sector privado para incrementar la producción de carne, no solamente para alimentar a los departamentos de Bolivia, sino también para exportar los excedentes y poder llegar hacia otras fronteras. Esta es la entrevista que logramos con Ervin Chinorrec, un ganadero de tradición en nuestro departamento que nos habla sobre la coyuntura del sector que produce carne en nuestro país. Hoy visitando a un Paz Presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Don Ervin Chinorrec. Don Ervin, gracias por recibirnos. El agrado mío. Aquí en su oficina, muchísimas gracias, nos vinimos a conversar con usted. Cuéntenos un poquito, ¿quién es Chinorrec? Soy un productor que vengo de dos generaciones anteriores también de productores, soy la tercera generación. Nací en una provincia, en San José de Chiquitos, donde comencé mi dirigencia institucional. Fui presidente de San José y después como ya presidente también de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, de Fegaza Cruz, de dirigente también presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de la Feria Exposición. Fui presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. En los últimos tiempos, presidente de ASO CEBU y de la Federación Internacional de Creadores de CEBUF y CEBUF. Esa es mi vida institucional y productiva, bueno, todos conocen, productor de ganadería de cría y también de Nelore, de Nelore PO. De alguna manera siempre mis cuido en las actividades ganaderas. ¿Cómo es que se está viviendo? ¿Cómo es que ha visto Chinos Rec este acontecer en Fegaza Cruz con lo que ha venido sucediendo? Muy preocupado y, si se quiere decir, lastimado por lo que está sucediendo con la crisis institucional que vive Fegaza Cruz. Es lamentable la situación que se ha llevado. Hay los conductos que se han estado tocando para, de alguna manera, sortear y sobrepasar este difícil momento que tiene la vida institucional de Fegaza Cruz. Muy próximamente hay un congreso ganadero en los próximos días, donde esperemos que en un ámbito de unidad se puedan ver la posibilidad de que los nuevos dirigentes redireccionen la Federación de Ganaderos de Santa Cruz hacia mejores días. ¿Usted cree que los estatutos de Fegaza Cruz deberían ser reajustados, deberían ser cambiados para, de repente, tener mayores controles con la dirigencia? Esa es la madre del Cordero. De alguna manera, gran parte de la crisis institucional que se está viviendo se debe justamente a que hace falta una renovación de los estatutos de la Federación. Esperemos que sea un concepto unitario, un sentimiento de todos, el hecho de que se le dé prioridad a una renovación estatutaria, porque a partir de allí yo creo que viene la refundación, si se quiere llamar, entre comillas, de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. ¿Cómo ha visto usted el accionar del Tribunal de Honor con todo lo acontecido en Fegaza Cruz, don Chino? Yo creo en la independencia de poder y de alguna manera no me puedo permitir yo juzgar una actitud o una acción del Tribunal de Honor. Creo que siempre el Tribunal de Honor ha sido elegido con personas dignas y que merecen la confianza del sector. Yo creo que si han hecho unas actuaciones como es debido, con un procedimiento de acuerdo a los reglamentos de la institución y han dado su veredicto, estimo de que ha sido porque tienen los fundamentos necesarios. En su experiencia, sugerencias, de repente consejos también para los nuevos dirigentes, el nuevo presidente y vicepresidente de Fegaza Cruz. Yo creo que lo más importante es que tenga consecuencias institucionales. El concepto primario que debe haber es un concepto de unidad. La unidad es la madre de las soluciones de las cosas y el direccionamiento institucional está basado en la unidad. Y la unidad no quiere decir el hecho de que de alguna manera todos piensen lo que piense uno. No, la unidad es la representación de los mejores sentimientos, de las mejores ideas que se puedan plasmar en una sola. Pero de alguna manera está lógicamente gestionado porque el presidente al final es una representación de gestión. No es una decisión de gestión, es una representación. Y esa representación de gestión se basa en el concurso de todos los directores, de todas las asociaciones, en buscar por una situación que es fundamental, que es el bienestar de todos. Lo que ha faltado también en los últimos tiempos es no solamente quizás una coparticipación de los productores, sino también en una sincronización de las ideas. Y esto nos puede llevar a mejores días, más representación. Pero el concepto unitario, una institución, tiene que ser monolíticamente unida y económicamente consolidada. ¿Qué espera Chinos Rec de aquí en el crecimiento del sector ganadero en Santa Cruz y en Bolivia? Yo estimo de que estamos en un punto de inflexión. Y un punto de inflexión donde se ha crecido con una ganadería hasta ahora, con pretensiones, con aspiraciones. Pero ha llegado el momento de las grandes ligas. Si existen los incentivos necesarios, las motivaciones, la seguridad jurídica, el libre tránsito de nuestros caminos, nosotros estamos para ser uno de los grandes productores y exportadores de carne, no solamente en Sudamérica, sino meternos también entre los primeros 10 del mundo. Hasta ahora el sector se ha preparado con genética, una genética de valía internacional, reconocida internacionalmente. Infraestructura, los productores se han descargado de hacer los feedlut, los engordes, toda la producción de cría que tenemos masiva, las diferentes razas, los cruzamientos. Entonces nosotros estamos realmente preparados en ese punto de inflexión, donde si se nos abren posibilidades mayores de crecer, vamos a tener mayores motivaciones de invertir. Las palabras de don Erwin Chino Reyes para el sector ganadero, diríjense a sus colegas, a sus amigos de toda la vida, para que se acerquen a sus asociaciones, fortalezcamos la institucionalidad ganadera y definitivamente que se arme una fiesta democrática del sector este 24 de febrero en Concepción. El sector siempre ha dado muestras de madurez. Creo que este es el momento en que todos tenemos que contribuir a que estos malos momentos que se están viviendo puedan de alguna manera sobrepasarse y encumbrarla a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz en el lugar que siempre tiene, que siempre ha tenido. La renovación institucional, la incorporación de sangre nueva institucional, creo que es una de las grandes cosas que nosotros podemos valorar porque lo tenemos. Y en este aspecto esperemos que en ese criterio unitario llevemos un Congreso que sea la representación de nuestras más caras aspiraciones. Santa Cruz Agropecuario estuvo presente en el dictamen de la sentencia sobre el tema de abigeato, un tema que realmente hace mucho daño al sector ganadero en nuestro país. Primero, declararán acusados por Marcelo Salvatierra Rojas de la Generalidad Boliviana y otras generales de ley conocidas, autor y culpable de la Comisión de Perito de Abigeato, agravado, que no ponde la cumplir la pena de 5 años y 4 meses de reclusión en el centro de la Administración Santa Cruz Palmasol. Según declararán acusados por Néjaraya de nacionalidad boliviana y otras generales de ley conocidas, autor y culpable de la comisión de perito de abigeato agravado en grado de complicidad previsto y sancionado en el artículo 350 con relación al artículo 23 y 39 del Código Penal. Es una sentencia muy importante, histórica, de un caso relevante por abigeato. El tribunal onceavo de sentencia de la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz ha declarado culpable a dos de los acusados por el delito de abigeato. El primero, el señor Salvatierra, a una sentencia de 5 años y 4 meses y el segundo, el señor Darconés, a una sentencia de privación de libertad de 3 años y 2 meses. Se trata de un abigeato de más de 1.520 cabezas de ganado nelore y hay una afectación económica a la víctima de más de 10 millones y medio de bolivianos. Uno de ellos era administrador de tres propiedades y él, con la intervención de otras personas, sustraía el ganado y lo trasladaban de una propiedad a otra a los efectos de encubrir el faltante. En este caso, vacunaban en una propiedad el ganado, lo trasladaban durante la noche en camiones o a pie y después procedían a ordenar a los empleados de que borren las huellas con trastores y ramas a efecto de que no se puedan dar cuenta. A raíz de una denuncia es de que se puede determinar la situación y el Ministerio Público acusa y termina el proceso penal con una sentencia condenatoria. Tres propiedades y es en la zona de Pailón. El año 2012 y el hecho se desarrolla aproximadamente durante año y medio. Cuatro personas, uno de ellos penosamente fallecidos, uno de ellos un transportista que ha sido declarado absuelto por el tribunal y las otras dos personas que han sido declaradas culpables. En este tercer corte comercial, antes de irnos nosotros queremos invitarlo a que usted esté atento a la transmisión virtual de la Expo Soya porque Santa Cruz Agropecuario tendrá un streaming especial con toda la tecnología en los 50 años de ANAPO, una alianza productiva entre esta casa productora y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo para llevarle toda la información a través de la fanpage de Santa Cruz Agropecuario y la fanpage de ANAPO. Usted esté atento el 23 y 24 de febrero a nuestra transmisión virtual de la Expo Soya para todas las zonas productivas en Yacuiba, en el Chapare, en el Chaco, en otros departamentos. Usted va a poder seguirnos a través de la transmisión virtual que generará esta casa productora para usted. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Expo Soya 2024 23 y 24 de febrero en el Centro Experimental de ANAPO, kilómetro yenta, carretera Trinidad. Parcelas demostrativas Área ferial Exposición de maquinaria Variedades de soya Paquetes tecnológicos de casas comerciales Fertilización de base y foliar Híbridos de maíz, sorgo y girasol Cultivos de cobertura Venga y sea parte del mayor encuentro del agro de la zona este Participan Apoya a Gobierno Municipal de Cuatro Cañadas Expo Soya 2024 Organiza ANAPO Producimos alimento para Bolivia Porque sabemos que el agro no puede parar Te traemos la maquinaria o implemento que necesites para tu trabajo en el campo Importación y exportación Venta de maquinarias agrícolas Servicio de transporte terrestre Transportamos desde el interior y exterior del país Sin importar las dimensiones Te entregamos lo que necesites en tu propiedad Productive Salt Garantía, confiabilidad y buen precio Contáctenos 776-77701 HIP-90 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 90 y obtenga mejores resultados. También les acompaña el precio. Es muy buen producto. Está en nuestro stock de hormonas y es un producto estrella de Solkifar Paracipagro. Mayormente utilizamos para todos los cultivos que son de vaina. Tenemos la confianza plena en Solkifar. Contacto 713-62517 Solkifar Soluciones Químicas Somos un buffet de abogados con principios, con valores. Contamos con un servicio garantizado y especializado en el sector agropecuario. Realizamos trámites en el INRA. Trámites de saneamiento, de actualización de predios, fusiones de predios en el SEDACRUZ, todos los referentes a su maquinaria pesada. Trámites en el SENASAC, trámites sustancias controladas. Hacemos la inscripción de nuevos registros de diésel, gasolina. Hacemos también los procesos en la ABT. Asesoramos a nuestros clientes para los procesos de quema, los procesos de desmonte, actualizaciones de permisos de POP, actualizaciones de permisos de PDM. Todo lo que sea relacionado al sector agropecuario, nosotros le ofrecemos un buen servicio de calidad. Para que ustedes confíen y terminemos de buena manera sus trámites. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se nota, es lo que hacemos desde Rizobacter todos los días, pensando en cada rincón del mundo, para poder mejorar la agricultura. Todos los días en más de 45 países del mundo, desde 1977. Hoy día nos encontramos en San Miguel de Velasco con el doctor Juan Carlos Pilón. ¿Cuál ve usted que son los problemas más comunes en el control de las malezas en esta zona? En esta zona hay muchas malezas que son difíciles de controlar y se ha ido utilizando fumigaciones y ensayando con distintos tipos de productos. La maleza pues, aparte de que disminuye la capacidad productiva de los pastos, disminuye la carga animal porque una maleza compite su crecimiento con el pasto. Nosotros hicimos un trabajo en San Nicolás, unas aplicaciones, probando el nuevo herbicida que es Magnitude. ¿Cuál es su apreciación? Una prueba muy interesante. Vamos a utilizar ese producto para ver mejor control de las malezas allá. Asegure su siembra de trigo con la semilla premium de trigo Motacú de Prina. Variedad cultivada con los estándares más altos de calidad y con un riguroso proceso de selección. Alto nivel de vigor y pureza. Semilla de trigo premium Motacú de Prina. Productividad garantizada. Contáctese y reciba nuestro asesoramiento. 756-09809 755-61564 Para mayor información visite www.prina.com.bo Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Gracias por habernos acompañado en un programa más de Santa Cruz Agropecuario. Nosotros retornamos con los cuatro equipos de producción que tiene esta casa multimedia desplegados a lo largo y ancho de las zonas productivas de nuestro país en busca de la información y la tecnología para llevarla hasta sus hogares. Con nosotros será como siempre. Hasta el próximo fin de semana ahí en el canal de su preferencia Gracias a la red de canales de televisión de Santa Cruz Agropecuario. Hasta pronto. Santa Cruz Agropecuario llegó a ustedes gracias a www.ricor.com.bo Rizobacter Región Agronegocios Totalpec Semapro Microforte Productive South Prina Benbaster Santa Cruz Agropecuario ¡Gracias!